Como papás ya lo sabes, pero a veces no lo aceptas, ¿no? Los hijos de por sí son diferentes, son como los dedos, son diferentes. Pero tú sientes, como mamá sientes que algo está pasando. Y ahí empieza la batalla. Mi nombre es Yanela Hernández Rodríguez. Mi hijo, Carebal Tair Rodríguez Hernández y Carlos Yeiden Rodríguez Hernández. Aquí estamos en un lugar que se llama Policía de la Montada, donde nos dan o les imparten equinoterapia a los niños, con diferentes tipos de trastornos y discapacidades. También nos dan el apoyo con los perros, que es caninoterapia, psicología. Los policías son unas personas amables, preparadas en lo que están haciendo aquí en equinoterapia y caninoterapia. Son unas personas conscientes con nosotros como papás y son muy buenas personas. Estamos realmente agradecidos por haber encontrado este lugar. Es un lugar donde hemos aprendido a convivir con diferentes tipos de personas que realmente nos entienden lo que está pasando, lo que estamos viviendo. Care presenta TDAH, que es déficit de atención y prácticas. Realmente no sabíamos cuál era la situación, el decir qué es, se va a quitar o no se va a quitar o cómo le vamos a hacer. Lo primero es aceptarlo. Aceptarlo porque es algo muy difícil. Aceptarlo y que sepan que no están solos. Que cuentan con este tipo de lugares, donde se les puede dar la orientación, se les puede dar la ayuda. Y también nosotros como papás, porque varios papás que estamos aquí formamos parte de alguna asociación o de algún grupo. Y que se pueden aceptar con nosotros. Que hay formas, hay formas, hay lugares donde las pueden apoyar y que no están solos. Colorín, colorado, este cuento se ha acabado. Colorín, colorado, este cuento se ha acabado.